3 Hondo, muy hondo, dentro del cuerpo habita el alma. Nadie la ha visto nunca, pero todos saben que existen. Y no solo saben que existen, sino también lo que hay en su interior. Dentro del alma, en su centro, está de pie sobre una sola pata un pájaro. Pero, el pájaro del alma, él siente todo lo que nosotros sentimos. Cuando alguien quiere, el pájaro del alma va por nuestro cuerpo, por aquí, por allá, en cualquier dirección, aterrando de fuertes dolores. Cuando alguien nos quiere, el pájaro del alma salta, dando pequeños y alegres brindos, yendo y viniendo, delante y atrás. Cuando alguien nos llama por su nombre, el pájaro del alma presta atención a la voz, para averiguar qué clase de llamada es esa. Cuando alguien se enoja por nosotros, el pájaro del alma se encierra en sí mismo, silencioso y triste. Y cuando alguien nos abraza, el pájaro del alma queda hondo, muy hondo, dentro del cuerpo. Crece, 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 hasta que llena casi todo nuestro interior. A tal punto le hace bien el abrazo. Dentro del cuerpo, hondo, muy hondo, pero muy hondo, habita el alma. Nadie la ha visto nunca, pero todo sabe que existe. Hasta ahora, no ha nacido hombre sin alma. Porque el alma se introduce en nosotros cuando nacemos, y no nos abandona ni siquiera una vez mientras vivimos. Como el aire que el hombre respira desde su nacimiento hasta su muerte. Seguramente, quiere saber de qué está hecho el pájaro del alma. Ah, es muy sencillo. Está hecho de cajones y cajoncitos. Pero estos cajones no se pueden abrir así nada más. Cada uno está cerrado con una llave muy especial. Y es el pájaro del alma el único que puede abrir sus cajones. ¿Cómo? También esto es muy sencillo. Con su otra página. El pájaro del alma está de pie sobre una sola pata. Y con la otra, doblado bajo el vientre, a la hora del descanso, gira la llave. Muriendo la manija, todo lo que hay dentro se espace por el cuerpo. Y como todo lo que sentimos tiene su propio cajón, el pájaro del alma tiene muchísimos cajones. Un cajón para la alegría, un cajón para la tristeza, un cajón para la envidia y un cajón para la esperanza. Un cajón para la decepción y un cajón para la desesperación. Y un cajón para la paciencia y un cajón también para la impaciencia. También hay un cajón para el odio y otro para el enojo y otro para los miembros. Un cajón para la pereza y un cajón para nuestro vacío. Y un cajón para los secretos más ocultos. Este es un cajón que casi nunca abrimos. Y hay más cajones. También tú puedes añadir lo que vos quieras. A veces es el pájaro quien decide. Por ejemplo, el hombre quiere callar y ordena al pájaro abrir el cajón del silencio. Pero el pájaro, por su cuenta, abre el cajón de la voz y el hombre habla y habla y habla. Otro ejemplo es el hombre cuando desea escuchar tranquilamente. Pero el cajón abre, en cambio, el cajón de la impaciencia y el hombre se impacienta. Y sucede que el hombre sin desearlo siente ceros. Y sucede que quiere ayudar y se entonces pone estorba. Porque el pájaro del alma no siempre es un pájaro de dientes y a veces causa penas. De todo esto podemos entender que cada hombre es diferente. Por el pájaro del alma que lleva adentro. Un pájaro abre cada mañana el cajón de la alegría. La alegría se desparra por el cuerpo y el hombre está lechoso. Otro pájaro abre, en cambio, el cajón del enojo. El enojo se derrama y se apodera de todo su ser. Y mientras el pájaro no cierra el cajón, el hombre continúa enojado. Un pájaro se siente mal, abre cajones desagradables. Un pájaro que se siente bien, elige cajones agradables. Y lo que es más importante, hay que escuchar atentamente al pájaro. Porque sucede que el pájaro del alma nos llama y nosotros no lo oímos. ¡Qué lástima! Él quiere hablarnos de nosotros mismos. Quiere platicarnos de los sentimientos que enciaban sus cajones. Hay quien lo escucha a menudo. Hay quien rara vez lo escucha. Y quien lo escucha solo una vez. Por eso es conveniente ya tarde en la noche, cuando todo está en silencio, escuchar el pájaro del alma que arriesga a nuestro interior. Hondo, muy hondo, dentro del cuerpo. Hondo, muy hondo, dentro del cuerpo.